Para otra selección de escuadras que te permita controlar robots o un equipo formado por las mujeres más bellas del mundo, escribe como el nombre de tu equipo lo siguiente. He esperado toda la semana por este encuentro. Escribe TFFTAMS. Si lo escribes correctamente, podrás meter un gol con Kate Winslet, así como jugar con una gran variedad de extraños equipos. Finalmente escribe T-O-P, espacio H-A-T-S, como el nombre de tu equipo. Verás que toda la fortuna que se asocia con ser una estrella de fútbol, se le ha ido a la cabeza a todos sus jugadores. Aunque es un poco más difícil correr por el campo, pegarle al balón con la cabeza nunca había sido tan sencillo. Actua Soccer 3 es quizá uno de los juegos más complicados de fútbol para el PlayStation. Si estos trucos no te ayudan a encontrar la red, por lo menos pasarás un rato muy divertido. Llega otro título de las divertidas series Bust the Move. Bust the Move 4 para el PlayStation. ¿Por qué se necesita otra secuela? Eso es un misterio, pero parece que mejorará a sus predecesores. Ya sea que escojas jugar contra la computadora o retar a un amigo en la modalidad de dos jugadores, el objetivo es muy simple. Escoge un personaje para jugar y elimina todas las bolas que te mande tu oponente. Si juntas tres o más bolas del mismo color en tu pantalla, éstas desaparecerán. Aunque las gráficas no son nada fuera de este mundo, complementan los sencillos del juego y son fundamentales para el rompecabezas. Bust the Move 4 parece ser un gran juego de estilo rompecabezas. Así que si no has reventado burbujas suficientes, éste te dejará satisfecho. Si buscas un rompecabezas más original para tu PlayStation, Lip Wire puede ser lo que estás buscando. Hay varias áreas como rejas para jugar y tú controlas a una criatura que parece un pez. Tu misión es colorear todos los cuadrados que forman una reja para reclamarla como tuya. Sin embargo, otros tres peces estarán haciendo lo mismo. El que tenga el mayor porcentaje de área de su color al final del tiempo límite será el ganador. Desafortunadamente las gráficas son toscas y el movimiento constante se vuelve molesto después de jugar mucho tiempo. Aún así el juego ofrece una gran variedad de etapas, cada una de ellas con retos distintos. Si no te importan los juegos muy visuales, hallarás mucha originalidad en este título y podrás jugar durante años con tu pez. Si te encanta pasar el tiempo rodeado de juegos mecánicos, helado y niños gritando, entonces te encantará Roller Coaster Tycoon. En este juego podrás construir y mantener tu parque de diversiones. Esto quiere decir que podrás crear tus propios juegos de una gran variedad de atracciones tradicionales. No podemos compararlo con otro juego de esta misma especie como Theme Park, pero Roller Coaster Tycoon promete un estilo más directo y detallado de manejo. Una vez terminado, podrás probar tus propios juegos y vigilar de cerca las opiniones de tus visitantes. Roller Coaster Tycoon es fácil de jugar y te dará horas de diversión. Si hacerte cargo de un parque de diversiones es como estar en el paraíso, no pierdas tiempo y busca este título. De los miles de sitios del internet, uno de nuestros favoritos es donde bailan los hamsters. Está bien, no es lo más variado, pero tiene cierto encanto. Y nos mostrará que tan entretenidas pueden ser unas pocas animaciones. El Festival Anual de Animaciones por Internet está diseñado para premiar lo mejor de la animación en la red. Su sitio incluye información de cómo crear tus propios roedores bailarines con un archivo para animar llamado GIF. Pasando por una serie de imágenes ligeramente diferentes, crear una animación con GIF es mucho muy sencillo. El sitio también te permite ver los ganadores de la competencia de S.A.K. El primer lugar fue este carrito de feria. Una vez que domines el programa GIF, quizá quieras intentar algo más avanzado. Usando paquetes de software como Flash o Shockwave, puedes crear animaciones con las que se pueda interactuar. En esta puedes controlar el movimiento de las pelotas y el sonido que hacen con mover el mouse. Y aquí puedes hacer que el baterista toque sus tambores. Algunos son un poco extraños, como estas bocas animadas y otros muy divertidos. Pero a pesar de los altos niveles, nuestro favorito sigue siendo el de los Encantadores Cáncer. Ya sea Star Wars o Star Trek, a todo el mundo le gustan las batallas del espacio, por lo que los juegos basados en esos son tan exitosos. Ahora, en un intento de fundir todos esos en uno, llega Babylon 5. Un juego para la computadora que se ve tan sorprendente como su contraparte de la televisión. Usando el grupo de efectos especiales del programador Nether Digital, el juego promete recrear el universo de Babylon 5 a la perfección. Incluyendo muchas de las naves extraterrestres y mundos de las series de la televisión. Como en la mayoría de los juegos basados en el espacio, deberás realizar un tiroteo loco en primera persona. Sin embargo, estos aliens son los más terribles de todos y tienen inteligencia artificial. Esto quiere decir que piensan tácticamente, en especial en niveles avanzados. Y no esperes ganar fácilmente. Si Babylon 5 es tan bueno como sus gráficas, puede ser uno de los mejores juegos del año. Y esta es nuestra lista de los 10 mejores juegos basados en películas. Para los que creen que los fósiles son aburridos, Lost World llega al noveno lugar. En el 8, el hombre de acción, Bruce Willis, se hace presente con The Fifth Element. Mientras que Misión Imposible deja la acción suspendida en el aire en el 7. Demostrando que los bichos pueden ser lindos, a Bugs Life marcha hacia la cabeza en el sexto lugar. Más bestial que Chewbacca y con dolor de cabeza, Rogue Squadron batalla en el 5. Luchando en el género de ciencia ficción, Clinton Honor Guard está en el cuarto. ¡De verdad! En el 3, Jedi Knight lleva a Star Wars a nuevas alturas. Y demostrando que los títulos de Bond pueden vivir para siempre, GoldenEye está en el segundo sitio. Pero en primer lugar, la fábula futurística que no tiene replicantes, el sorprendente Blade Runner. Llegó la hora de traerles más de lo extraño y maravilloso que hubo en la exposición de videojuegos de este año en Londres. Si creían que las maquinitas ya no estaban de moda, echen un vistazo a las más raras del evento en este año. Seguro de hacer sonreír a todos, tenemos a Final Forlong 2. Jinetes amateurs montan un caballo y andan por tres diferentes rutas. Ya sea sobre tierra, persecuciones, pasto o luchando contra diversos climas para llegar a la meta. Esto pasará únicamente si tienes la suficiente fuerza para las largas distancias. Y si crees que eso es extraño, echa un vistazo a Angel King. Es uno de los juegos más populares en Japón y permite a los que juegan pasar mucho tiempo en diversos y hermosos lugares para pescar. La idea es hacer picar y sacar del agua al pez más grande que puedas, ya sea en agua dulce o salada. Puedes sentir al pez salar de la caña, así que deberás usar toda tu fuerza para conquistar a esos monstruos acuáticos. Si ya no tienes energía, quizá debas probar Magical Truck Adventure. Júntate con un amigo y prueba tu ritmo en un carrito dentro de una mina. Los jugadores van en busca de una piedra preciosa que puede cambiar planetas y hasta el espacio. El trabajo en equipo es vital para evadir obstáculos, saltar piedras y no salirse de las vías. No, estos tipos locos no vienen con la maquinita. Solo están demostrando Guitar Freak, un nuevo juego que te permite tocar igual que cualquier estrella de rock en cualquier instrumento. Suena muy bueno para ser verdad. Bueno, pues todo lo que tienes que hacer es observar la pantalla. Y cuando el cursor pase sobre el rojo, azul o el verde, deberás presionar el botón correspondiente en el cuello de la guitarra y empezar a mover las cuerdas. Entonces tocarás la nota correcta. ¿De quién fue esta idea? La idea se originó en Japón cuando inventamos otros juegos con sonidos. Los juegos originales se llamaban Big Mania, nuestros equipos R y B. Y en todo Japón vieron el gran éxito que tuvo este juego y quisieron sacar otro. Así fue como hicieron este. Puedes ser todos los músicos que has deseado ser. Y tocarás igual que Eric Clapton. Sigue así, amigo. Quizá lo más extraño que vimos este año fue Flash Beat. Los jugadores se ponen frente a frente en una máquina llena de tubos de neón. Sale una luz a 10 tiros de distancia entre los jugadores y cada jugador debe de repeler la luz presionando un botón al final del tubo. Se usan hasta 5 tubos al mismo tiempo y el jugador que no aprieta el botón correcto pierde. Es muy raro y créanos, es más divertido de lo que parece. Pronto les mostraremos más rarezas de la exposición de maquinitas. Si prefieres ver el fútbol desde el campo, aquí hay algo nuevo para el PlayStation. Premier Manager 99 que te hará sonreír por siempre. Esta es la actualización del exitoso Premier Manager 98, pero con muchas más tácticas, opciones, movimientos y decisiones cruciales que afectarán la fortuna de tu equipo. Usando el motor de Actua Soccer 3, hay muchas cosas nuevas en las opciones. Los comentarios también son variados y le dan al juego una atmósfera muy auténtica. Y esquiva uno, esquiva dos, y hazle una gran cubana. Con una gran opción para escoger equipos en las ligas inglesa e italiana, Premier Manager 99 está a la cabeza de la competencia. Para el mejor juego de equipo en la consola, ya no hay que buscar más. ¡Qué jugadita de un gran final y gol! Legacy of Chains fue un gran título en el PlayStation, pero aunque las gráficas eran hermosas y cada nivel era enorme y envolvente, el juego no era tan loco y divertido como podría ser. Tratando de arreglar eso, Legacy of Chains 2 es una secuela que se ha actualizado a un ambiente completamente en 3D. Usa las gráficas de Gex 3D y muchas locaciones, desde antiguos castillos hasta oscuros calabozos. Ya se ven reales y detalladas. Junto con las gráficas, se ha puesto mucha atención en el modo de juego. La trama cambia según las decisiones que tomes, y con este incremento de profundidad, el juego podría retar a los seguidores de Final Fantasy VII. Legacy of Chains 2 puede ser uno de los juegos del año, y viendo estas imágenes parece que va en dirección correcta. Bueno, pues este es el final de otro programa. Como siempre, volveremos con lo mejor del entretenimiento por computadora. Course Música 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 Gracias por ver el video.